Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El Partido Unidad Popular ha oficializado su campaña a favor del no, mientras que el movimiento Construye lo hará a favor del sí. Las agrupaciones políticas tienen hasta el 4 de marzo para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el doctor Camilo Salinas, él es director provincial de Los Ríos por Construye. Doctor Salinas, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas tardes, María del Carmen, espero que esté muy bien. Saludos a todo el Ecuador y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí junto a nosotros. Doctor Salinas, estamos pues a puertas ya de la consulta popular y referendo convocado por el actual gobierno y Construye, como le dije hace un momento, ya se ha pronunciado en su respaldo a la misma. ¿Por qué se alinean ustedes al sí con el gobierno? Bueno, el día de hoy ya legalmente hemos participado y nos hemos inscrito para poder estar presente en la campaña. Recuerden que dentro de nuestras propuestas en lo que lideró Fernando Villavicencio, son tres propuestas que están incluidas en las once preguntas. La número 6, 7 y 10, en donde se habla de la extradición a delincuentes y narcos y personas que estén cometiendo actos ilícitos aquí en el país, inclusive delitos sexuales. La ley de extinción de dominio, donde hemos promulgado, inclusive el asambleísta Peña Fiel, de nuestra bancada, ha presentado varias reformas en el último ley económico urgente para poder quitarle el dinero ilícito a los diferentes grupos de poderes que están lavando el dinero dentro del país. Y finalmente, una propuesta que fue promulgada por Fernando Villavicencio en la campaña, que es el contrato por hora, donde nuestros jóvenes van a poder trabajar y además también estudiar. Eso es lo que han pedido y piden y solicitan para poder incrementar lo que es las necesidades de ingresos laborales en nuestro país y que nuestros jóvenes puedan prepararse y estudiar y también trabajar. Ahora, doctor Salina, estamos hablando de tres de las preguntas que de alguna manera forman parte de su plan de trabajo, que en su momento fueron también propuestas analizadas por Fernando Villavicencio. Pero, ¿qué pasa? ¿Construye va a dar un apoyo total a esta consulta popular y referendo? También para las otras preguntas. Sí, la mayoría de las preguntas están ligadas al nuestro discurso y el discurso de Fernando Villavicencio, el incremento de las penas. Lo dijimos en las reformas del Código Integral Penal, que era innecesaria debatirlo al momento, porque existen directamente la pregunta número dos. ¿Está de acuerdo usted el incremento de penas en delitos como trata a personas, sicariatos, delincuencia organizada, etcétera? ¿Están dentro de la propuesta poder darle todo el apoyo a la fuerza pública para poder luchar contra la delincuencia? ¿La presencia de fuerzas armadas? Poder usar las armas y todo lo que se está decomisando y que eso sirva para poder darle garantías a las partes pertinentes directamente. Creo que las preguntas son innecesarias. Nosotros estamos teniendo nuestra propuesta de luchar y trabajar por las once preguntas. Pero sí decir que la extradición a delincuentes, nuestra bancada presentó casi a los quince días que estuvimos aquí en la Asamblea. Jorge Peña Fiel lo lideró, unas enmiendas constitucionales para poder atraer a estos delincuentes. La ley de extinción de dominio, pudimos participar en el último económico urgente. Ahora están las preguntas y el contrato por hora. Son tres preguntas que para nosotros son importantes. No menos las otras remanentes que son las ocho, pero vamos a apoyar a la consulta popular totalmente. Es decir, este apoyo a pesar de los impases que en su momento ha tenido su movimiento político con el gobierno. Hay que recordar eso. Sí, María Carmen, nosotros no estamos y hemos dicho. El movimiento Construye, desde el inicio hemos estado participando, siendo propositivos en acciones para el pueblo ecuatoriano. Vemos que estas once preguntas son para fortalecer la seguridad, no solamente jurídica, sino también la seguridad en la parte de la fuerza pública. Y además darle ese complemento que requiere la sociedad, que es la facilidad de tener ingresos en el trabajo por hora. No vemos nosotros, y hay que ser, María Carmen, no hay que ver si es que estamos o no en un bloque mayoritario o minoritario. Hay que ver lo que el pueblo ecuatoriano, hay que escuchar al pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano quiere en este momento que estas consultas pasen para poder urgente luchar contra la delincuencia y todas las mafias que están en Kistán, en diferentes instituciones públicas y también en el pueblo. Ahora, doctor Salinas, hay algunas preguntas que parece evidente que van a tener un apoyo. O todas las que tienen relación con el combate a la delincuencia, la inseguridad, contra el crimen organizado, que es uno de los propósitos de este gobierno. Y yo diría que de todos los ciudadanos en general, por la situación crítica que estamos viviendo. Sin embargo, hay otros, usted ha mencionado uno de ellos, que ya generan discrepancias. Ese, el del trabajo, por ejemplo, por horas, que de alguna manera ya hay quienes se han pronunciado. Lo decía también al inicio de esta entrevista, Unidad Popular está a favor del no. Pero a favor del no específicamente en dos de las preguntas. Una de esas es esta, la que tiene relación con el trabajo por horas. ¿Qué decir ante esto? Porque ellos hablan de precarización laboral en este punto. Mire, yo soy sindicalista, soy secretario nacional de la Central Unitaria y Trabajador de la CUT. Tengo diez años en esta plataforma nacional. Somos más de cerca de dos millones de trabajadores dentro de esta organización. Hemos conversado con los diferentes gremios y organizaciones en todo el país. Si es que nosotros somos vigilantes de la acción reglamentaria de esta necesidad, vamos a facilitar. Hay que ser claros, y lo que no entiende un poco esta organización que está en contra, es que es necesario que nuestros jóvenes, en estos momentos, tengan las facilidades de poder ingresar a un sistema laboral flexible para que puedan tener las facilidades de estudiar y también de trabajar sin perder todos los derechos laborales. Es decir, tengan pago del seguro y además también se les paguen la hora de acuerdo a una tabla especial en donde no tenga que dividirse el valor total a lo que es las 160 horas que tienen que cumplir mensualmente. Es decir, se está hablando mucho que son el 1.98 por hora. Yo creo que eso lo tiene que establecer el Ministerio de Trabajo a través del Gobierno Nacional posterior a que gane esta pregunta. Y sí recomendamos que se evalúe un valor especial, que no sea un valor dividido de acuerdo a los horarios y de acuerdo al salario básico, y que incluya lo que son básicamente todos los derechos laborales para que no existan esas precarizaciones. Y aquí puntualizo algo. Lo que necesitamos es tener a nuestros jóvenes trabajando y estudiando. Y eso es nuestra propuesta como construye. Porque la mayoría de los jóvenes que están siendo perfilados y están siendo reclutados por las mafias y las organizaciones sociales son jóvenes que no tienen el espacio y esa acción de poder trabajar o a su vez tener un trabajo y directamente estudiar. Y el Código Orgánico de Trabajo y la LOSEP obliga a cualquier contrato que tenga, que cualquier contrato que haga, tengan que ingresar con mínimo 8 horas diario. Y ahí es cuando no existen las facilidades de poder tener lo que es espacios laborales en diferentes empresas, tanto públicas y privadas. Es decir, de alguna manera esto posibilitaría la creación de nuevas fuentes de trabajo e iría también hacia aquellos que ahora se encuentran en la informalidad. Porque muchos se piensa en quienes tienen ahora actualmente trabajo, pero no se piensa en esa gran cantidad de gente que se encuentra en estas situaciones o desempleados o en la informalidad sin ningún tipo de beneficios. Eso tiene que quedar de alguna manera claro para los ciudadanos. Sí, yo le digo, yo estoy y les pongo, me pongo ahora no ni como autoridad ni como sindicalista, porque también soy generador de empleo. En mi provincia de Los Ríos tengo una empresa donde genero empleo de cerca de 30, 40 personas. Y son 30 familias que pueden, tienen mensualmente un sueldo mensual. Claro, para poder contratar, como es una clínica privada, para poder contratar, tengo que contratar y poder organizar por lo mínimo 8 horas. Y aquí algunos de ellos que he querido contratar, que han tenido buen perfil, y como no me establece un mecanismo de poder contratar los dos o tres horas porque estudian, he decidido no contratarlos, lamentablemente, y que ellos se queden sin trabajo. Entonces, si es que existe esta facilidad como opción o como opción dentro de las reformas del Código de Trabajo y la LOCEP, podemos nosotros como empleador, es decir, como dueño de una empresa, poder tener la opción de contratar a alguien dos, tres, cuatro horas, y que no sea eso una obligatoriedad de poder atarnos a un contrato de ocho horas que a veces no pueden cumplirlo porque el joven estudia, trabaja y cuida a su familia. Además, también hay que tener en cuenta que esto va a tener un contrato de trabajo, ¿no?, que tiene validez ante el Ministerio de Trabajo. ¿No es así nomás como se está, de alguna manera, dando a pensar? Correcto. Tiene que tener todos los derechos laborales y no vamos a permitir que precarice. Y yo estaré vigilante en que la precarización no venga al país, sino más bien se cumplan las normativas, los derechos, todos los servicios, seguridad social, y que eso se establezca un mecanismo para que también los pagos por hora sean pagos especiales, no a lo que se está hablando, no lo digo porque no hay nada oficial, están sacando un cálculo no determinado y no oficial. Claro, si usted multiplica un salario básico de 450 dólares dividido para 160, sale en cerca de 2 dólares por hora. Claro, eso es lo que se habla que quieren pagar 1.98, pero eso no lo ha oficializado el Gobierno Nacional. Les digo así. Entonces, tiene que haber un valor especial por hora en donde se puede estandarizar de acuerdo a los pagos de servicio y también a las remuneraciones, más lo que son los diferentes seguros, que es el seguro social, y lo que deban complementar de acuerdo a las normativas del Ministerio de Trabajo. Ahora, doctor Salinas, otro de los puntos que genera diferentes posiciones es el que tiene que ver con los arbitrajes internacionales. ¿Qué decir acerca de esto? Bueno, esto es importante porque el Estado tiene que tener un acuerdo para que pueda establecerse acciones internacionales. Esto no lo ha establecido. Igual se está preguntando a la ciudadanía, hay que explicarlo más, de manera más cruda al pueblo ecuatoriano. Esperemos el pronunciamiento también del Gobierno Nacional que vaya explicando cuál es el motivo y justificativo de cada pregunta. Creo que este arbitraje internacional es muy necesario para poder establecer ya una optimización en las partes judiciales y las partes legales aquí en el Ecuador. Ahora, de alguna manera, el argumento que se da para aquellas personas que son contrarias a esta pregunta es que se podría vulnerar, ceder en los intereses del país. ¿Qué tan cierto es esto? Mire, yo creo que tenemos que evolucionar un poco a las necesidades internacionales. Lamentablemente se ha un poco evidenciado que hay muchas empresas que quieren invertir en el país pero tienen muchas trabas comerciales, tienen muchas trabas normativas locales que todavía están vigentes desde el año 1. Yo creo que con esta pregunta se podrá tener una inversión y con mayor facilidad va a venir inversión extranjera. Podemos tener espacios contractuales y además un espacio comercial, teniendo en cuenta que existen ya algunos puertos que están evolucionando. Vea, el DP World en Pozorja es un puerto internacional donde está evolucionando y que muchos de estos, muchos inversionistas quieren ya venir acá a tener un espacio pero tienen un impedimento porque no está abierto el hábitat internacional. Creo yo que es muy necesario. Eso genera dudas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso daría mayor seguridad a quienes quisieran venir a invertir a nuestro país. Es un mensaje, es un mensaje muy profundo para que puedan venir a invertir. Y ya hay muchos, les digo, hay muchas empresas internacionales que ya están solamente poniendo la pregunta a que el Ecuador decida, ya están queriendo invertir y quieren ya ingresar al país y están en estos momentos evaluando dónde ya crear una empresa ya física o construir ya diferentes espacios de fábrica para poder almacenar todo lo que quieran traer aquí en el país. Vea el mensaje. Eso es importante. Y algo que es tan importante y tan necesario en estos momentos críticos en la economía del país, que haya confianza para inversionistas extranjeros. Sin lugar a dudas. Y le digo, Maricarme, le digo, por ejemplo, porque en el sector de Pozorja, Data Pozorja, en ese sector, solamente en estos últimos 15 días, le hablo porque tengo muchos dirigentes que tienen espacios y ya están siendo visitados por muchas empresas internacionales que quieren comprar ya terrenos en ese sector para poder ya venir a invertir en bodegas porque está cerca del DP World, que es el puerto de Aguas Profundas, uno de los principales que tiene el país y donde todo el mundo está mirando dónde llegar con los barcos de alto calado. Ya para finalizar esta entrevista, doctor Salinas, ¿tiene, ya construye un plan claro, establecido para este apoyo que van a dar, este apoyo total que van a dar al sí en la consulta popular y referendo? Sí, nosotros ya como movimiento hemos establecido las líneas comunicacionales como lo ha visto. Nuestro discurso va a ser sí, sí, sí a toda la consulta popular, pero principalmente lo que promulgó el presidente Fernando Villavicencio, nuestro candidato, que lo dijo en campaña y que, bueno, es muy importante decirlo, se da este lanzamiento o esta inscripción como movimiento construido en el CNE en el momento donde ya está en este rato la audiencia de formulación de cargo de las personas involucradas. Eso a nosotros nos llena por lo menos de alicientes después de esa catástrofe que nos pasó, que nos quitaron a nuestro líder. Creo que vamos por buen camino, son 11 preguntas que van a ayudar al país en el tema de seguridad, en el tema de una acción para poder fortalecer la fuerza pública, en generar empleo, que es nuestra propuesta, y que también vengan el inversionista internacional a poder creer en el país y podemos tener una dinámica y un capital que sea ya un flujo capital de dinero limpio del pueblo ecuatoriano, del empresario, del comerciante, no ese dinero que está circulando, que son cerca de 10 mil millones de dólares de dinero criminal que circula en el país, que son de pocos. Hay mucha gente que quiere trabajar y este es el momento donde puede ser estas consultas populares a ayudar al pueblo ecuatoriano. Me quedo entonces con eso, le quiero agradecer al doctor Camilo Salinas, director provincial de Los Ríos, por Construye, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, buenas noches a usted. A usted, muy buena noche. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.